Que asco me estaba grabando, que asco. Que asco me estaba grabando, que asco. Que asco. Que asco. Ojalá, ojalá morrame molestante. Que asco. Que asco. No estaba grabando. Aquí ha venido gente. O era tú. Me compré bien. Que asco. 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 sí 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 ¡Gracias! 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 Por allá, loco ¡Llevo acá! ¡Lo tengo aquí! ¿Desde cuándo, miso? ¿Desde cuándo? ¡Hala! ¿Desde cuándo? ¡Ah, no chingues! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La su... madre... ¡Ya está arriba! ¡Son dos! ¡Re sube! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿En la caja aquí? ¡Está rojo, Rafa! ¡No, no, no! Si, si, le vi, ya lo tengo. Medio tenso ese pulso. Creo que están reviviendo a alguien. No manches, se escucha bien. ¿Qué pasa? Tengo acá uno. Ya voy, ya voy. ¿Se acuerdan también? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Le pones que quieras hacer panas con él? Ahí está la mina, la mina. Rata. Venga, venga, venga. Ayuda. No, 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 no. Qué asco de huevo, el loco. No mames, casi me cago del susto. Ya, ya, mira, mira, mira. No mames. Panas, pan, pan, pan. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Se voici seco. una hamburguesa vamos bailando Todos vamos bailando. Tenemos dos ladras, ladras. Te juro que si ganamos nos suicidamos, Miso. Pítate la arma, pítate la arma. No manches. No manches. Pítate la arma, pítate la arma, pítate la arma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.